Dice aquí Don Eliezer desde Nicaragua, Pastor Juan Carlos, es tan interesante, nos manda Dios en su palabra a construir iglesias. Templo sería. Me imagino que son los templos, correcto. Sí, quiere decir. Bueno, nos mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo, nos mandó a anunciar su palabra. Obviamente cuando se escribe el Nuevo Testamento, era otra época, otras condiciones, y aún no se podía pensar, ¿verdad?, en adquirir edificios para eso, pero creo que, por lógica, un lugar donde reunirse siempre se ha ocupado. Tenemos a Pablo en Éfeso, donde alquilaba la escuela de un tal tirano, él alquilaba y ahí durante casi dos años estuvo la iglesia de Éfeso. O sea, creo que Dios sí nos manda a buscar lugares donde podamos predicar el Evangelio para tener la gente. Vemos a Pablo y Filipos yendo donde estaban orando las mujeres en el río, vemos a Pablo entrando a las sinagogas, es decir, lugares se aprovechaban, que habían sido dedicados para Dios, para predicar el Evangelio. El mismo Jesús estuvo en una sinagoga. Estuvo. Era su costumbre ir, dice. Se calcula que en Jerusalén había decenas de sinagogas estando en el templo también. Entonces yo creo que no hay nada de malo en tener un lugar dedicado para el Señor. Si usted me pregunta que ese debe ser el fin último de una iglesia, un templo y demás, eso es otra cosa, ¿verdad? Donde también nos hemos ido a la templolatría, ¿verdad? Y hemos hecho de eso como nuestra obsesión. Pero yo sí creo que un lugar donde lo reunamos es necesario, sea comprado, alquilado, arrendado, prestado, pero hay que buscarle de alguna manera. Pero obviamente sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Él habita en nuestros corazones y los lugares son solamente sagrados cuando estamos nosotros, ¿verdad? Y consagrados en el caso de los que ya lo tenemos. Yo soy pastor de una iglesia, el edificio solamente se usa para eso. Así que está consagrado, pero es un lugar santo cuando estamos los santos allí. O sea, pero si se usa para otra cosa, ¿no está consagrado entonces? Para eso no lo usamos para otra cosa. No, 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 yo sé, pero digamos si... ¿Pero qué significa otra cosa? ¿Otra cosa como qué? Otra actividad. Si prestan el parqueo para una venta de verduras. El parqueo no lo podemos prestar porque no tenemos, lo que estamos en la calle es público. Pero digamos, si tuviera, si tuviera parqueo... Si el auditorio lo alquilan para un concierto o el auditorio lo usa para una... ¿Aca no dejar de ser consagrado para... O sea, venta de libros... No lo usarían para otra cosa. Que no fuera un culto cristiano. No dejaría una mesa de ping ponga adentro, una mesita de ping ponga. En las aulas de escuelas dominicales están las mesas. ¿Y qué diferencia hay en el...? ¿Ah, que son las aulas? No es cuando Cristo se glorifique directa o indirectamente. Si Cristo se glorifica directamente o indirectamente, lo puede usar, porque eso es lo mío. Glorificar a Cristo es nuestra misión. Entonces, si por ejemplo... Es que no sé qué decir. Todo aquello que avance la iglesia y que sea una bendición para la iglesia, yo creo que está correcto. Hasta en áreas políticas, sinceramente creo que si alguien que está contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, es un político que quiere hablar para que el pueblo sepa su posición, yo le abro la iglesia. Porque Cristo se glorifica, así como estamos tratando de establecer la iglesia de Cristo en la tierra. Bueno, en Estados Unidos se puede. Si le piden el santuario para vacunar... Si le piden el santuario para vacunar... Para vacunar, claro, está bien. Lo he hecho, claro que sí. Hay mejores lugares para que lo hagan. Pero entonces estás dándole... Te estás contradiciendo porque estás ya hablando de la templolatría y casi que... Es que no tiene sentido usar de vacunatorio nuestra congregación. No tiene sentido. Pero el templo, de nuevo, el templo es un lugar donde se reúne la iglesia. Quiere decir que aunque ese templo... No podemos decir que es para esto nada más. Es un templo. Puede ser alquilado, puede ser rentado, como dijiste al principio. Pero yo tengo la habilidad de hacer lo que yo quiera hacer ahí, siempre y cuando glorifique a Cristo y sea de bendición al pueblo. ¿Y qué pasa con los que alquilan un auditorio de un cine? Un salón de baile. Alquilan un salón de baile. Las obras que ellos lo usan, que todos lo tienen apartado. Sí. Es consagrado mientras están ellos ahí. Es correcto. Se acabó. Se va. Que ya no demonios, como diría el pastor. Las chokis. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo. Y además, ¿qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube?